Hola, soy Valeria y les voy a leer un poema, unos poemas, de este libro de David Webner de 1985. Un hombre gigante como un dinosaurio con el cuello largo, con las patas gordas, cabecita, cabecita de alfiler. Calumnias, yo no soy un perro, que te lo diga él. Perrito, deciles que no sos yo, yo no ladré, infames. Perrito, deciles que vos no hablaste, oh, malditos, esas pulgas que me achacáis, solo saltan en vuestra imaginación. Perrito, contales cómo te aseo, a ustedes les digo que cesen las injurias, pues yo no soy yo, y mi perro no es mi perro. Si ves a un perro, que para justificar su perritud, ladra, roe un hueso, mea un árbol y cacarea, ese perro es un gato equivocado, un canario con amnesia, un lagarto no asumido, una planta encontrada ayer, extraviada hoy. David Webner, Bulú, Bulú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!